¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Economía Ciudadana. Hoy día nos acompaña Gabriel Sestau, quien es economista senior del Departamento de Estudios Banco Santander. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, ¿tú, Victoria? Muy bien, muy bien también. Vamos a entrar de lleno entonces en esta conversación y vamos a conversar respecto a los resultados económicos que vamos a conocer durante los próximos días, principalmente de la producción industrial, de la producción manufacturera y también de la minería y considerando además que durante el mes de abril los resultados no habían sido muy auspiciosos. ¿Cómo es que esto afecta al bolsillo de las personas? Mira, lo que sucede es que la economía es un juego en equipo. Entonces, en definitiva, si a las empresas les va bien, a las personas también y al revés, cuando les va mal, vienen en tiempos difíciles. Nosotros lo que tenemos es algunos sectores que están viendo una desaceleración y el tema es que cuando nosotros esperamos que nos vaya como siempre y nos va un poquito peor, podemos tener unos bolsillos que sufren un poquito porque hay un ruido entre las expectativas que teníamos y la realidad. Entonces, ahí los bolsillos un poquito lo que sucede es que podemos anticipar gastos previendo ingresos que después no llegan. Aún así, pese a eso, el sector del comercio y también los supermercados no han presentado estos movimientos más desfavorables, es decir, se han mantenido. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Sí, bueno, lo que pasa es que el comercio es siempre uno de los motores de la economía en Chile en el último tiempo y un tiempo bastante largo. Entonces, cuando Chile, por ejemplo, crecía al 4% en la primera mitad de esta década, el comercio lo hacía 7 de promedio, o sea, como mucho más. Y entonces ahora vemos que el comercio está creciendo al mismo promedio que la economía como un todo, lo cual es bastante, pero es poco respecto a lo que nos tenía acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que metiéndonos como un poquito más en profundidad en el sector, en el comercio, vemos que las líneas tradicionales, por ejemplo, los supermercados que son abarrotes, son los perecibles, están más bien estancados. Vemos subsectores dentro del comercio que están decreciendo, o sea, que se están contrayendo fuerte. Por ejemplo, la venta de muebles se contrae bastante, pero sucede que vestuario y calzado crecen bastante. Entonces, hay como una heterogeneidad ahí. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, de algún modo uno lo que puede pensar es que, ya si por lo menos no me da para cambiar el auto, al menos me puedo dar el gusto de comprarme unos buenos zapatos. Algo así. Bueno, pero me imagino que además todos estos resultados, cuando son desfavorables, también afectan en el desempleo. ¿Podríamos ver efectos concretos en esa materia? Sí. Ahora, la verdad que la tasa de desempleo, partiendo, nos ha sorprendido positivamente. ¿En qué sentido? En el sentido que ha caído menos, perdón, que ha habido menos desempleo de lo que esperaban, lo que ofrecían los modelos. Los economistas tenemos como nuestros modelos, entonces te dan unas cifras. Y la verdad que a veces hay que desconfiarles. Hace dos años esperábamos que subiera, y sin embargo se ha mantenido estable, va a subir. Esperamos que suba, hoy está en 6.4, esperamos que suba a 7, pero de ninguna manera va a subir hasta los niveles como de la crisis subprime en el año 2009. Y en el caso de la construcción, que es finalmente una de las principales fuentes de los puestos de trabajo en nuestro país, hemos visto además que se han frenado los permisos de edificación. ¿Podría haber también algo ahí que se resienta, que veamos también desempleos en ese sector? Mira, los sectores que más emplean personas en nuestro país son la industria, el comercio, el agro y la construcción. De esos cuatro sectores, el único que le va a ir realmente bien es al agro. Los demás van a tratar de hacer lo que puedan. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la construcción se ha frenado un poco. ¿Por qué? Porque tuvo un dinamismo muy fuerte porque cambió el régimen tributario y en particular el IVA que asociaba a la construcción. Entonces, se adelantaron muchas ventas. Se adelantaron muchas ventas y ahora lo que estamos viendo es un proceso de normalización. Entonces, en la medida que esto se normalice, sí, vamos a ver tasas que crecen algo en el desempleo, pero nada abismal. No va a haber una crisis de desempleo, por suerte. Y en ese sentido, con esta baja de los permisos de edificación, ¿podríamos ver, por ejemplo, un sobrestock de departamentos en el rubro, digo, de la construcción? Mira, a mí no me gusta la palabra sobrestock de departamentos. ¿Por qué? Porque realmente en Chile lo que tenemos es un déficit habitacional. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas personas que les gustaría comprarse su casa y que si tuvieran las posibilidades, lo harían. Ahora, lo que vemos es que puntualmente las ventas cayeron a la mitad, lo cual es una cosa importante, pero todavía no sabemos si es un dato definitivo o no. No sabemos si esto se va a quedar así o no. ¿Y es un buen momento, entonces, para hacer la compra de bienes raíces, por ejemplo, para el arriendo, es decir, como inversión? Es una pregunta difícil. A ver, lo que hay que ver es que las tasas definitivamente están más bajas y yo creo que no podrían estar más bajas en este momento. Entonces, uno tiene que analizar, tomar la decisión de inversión informada, ¿de qué? De los requerimientos de pie, por ejemplo. Uno, si va a invertir, tiene que estar consciente de qué necesidades de financiamiento de fondos propios tiene. Y después de las rentabilidades en los distintos sectores que son distintas, o sea, que varían entre una zona y otra. El arriendo no es lo mismo en Las Condes que en Santiago Centro, que en San Miguel. Hay que fijarse un poco y hay que tomar, en definitiva, una decisión informada. Estamos conversando en este capítulo de Economía Ciudadana junto a Gabriel Sestau, quien es economista senior del Departamento de Estudios Banco Santander. Gabriel, te cuento que durante la semana nos han llegado una serie de preguntas de algunos de nuestros telespectadores. Te invito a que revisemos esas preguntas, a ver si podemos darle también alguna respuesta. Vale. He visto que las automotoras están haciendo muy buenas ofertas. ¿Es momento de cambiar el auto? Bien, ¿qué le podemos decir a esta persona? ¿Es un buen momento para cambiar de auto? Es una pregunta difícil. A ver, uno ahorra para que llegaran los momentos de las buenas ofertas, de las grandes ofertas, aprovecharlas. Ahora, si uno no tiene los ahorros y se va a endeudar para cambiar el auto, lo que conviene es hacerlo responsablemente sin sobre exigir el bolsillo propio. Entonces, hay que considerarlo y hacerlo responsablemente. Ah, con análisis. Con análisis. Muy bien. Bueno, hay otra pregunta también de otra persona. Te invito a que la revisemos. Hace poco leí que se promulgará la ley de equidad tarifaria. ¿Cómo sé yo que me va a subir o bajar la cuenta de la luz? ¿Cómo va a saber entonces esta persona, Gabriel, si es que le va a bajar o a subir la cuenta de la luz? Mira, Victoria, esta ley de equidad tarifaria, en definitiva, lo que hace es procurar que le baje la cuenta de la luz a las personas que viven en unas zonas con poca densidad urbana, donde las familias, las casas de las familias, están muy distantes unas de otras. Entonces, hay que tender más metros de cableado para conectarlas al sistema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para poder costear ese subsidio, lo que se le pide es un pequeño esfuerzo adicional a las familias de las grandes ciudades, donde, con un poquito, ayudamos a estas personas que están en zonas distantes y de baja densidad urbana, para que sea justamente más parejo el nivel que cada uno paga por la electricidad. O sea, por ejemplo, las comunas que son generadoras de energía van a tener también una disminución en sus cuentas. Sí, pero no solo generadoras de energía, sino las comunas que tienen baja densidad urbana, o sea, donde las casas están separadas unas de otras. Porque, en definitiva, lo que tiene que ver, ¿por qué es caro proveer de energía en comunas donde hay poca población? Bueno, porque si con un metro de cable en Santiago Centro conectas 10 edificios, estoy exagerando, un poco más que un metro de cable, en, no sé, en una comuna como Altos del Bío Bío, tienes que tender mucho más cableado, que cuesta caro, para unir las casas al sistema. Clarísima. Entonces, la respuesta. Tenemos más preguntas. A ver si pasamos a revisar la siguiente y le damos una solución a esta persona. Vamos. Vemos todas las semanas que el precio de la benzina sube y sube. ¿Hasta cuándo deberíamos esperar que sigan estas alzas? Buena pregunta. ¿Por cuánto tiempo más deberían seguir estas alzas en el precio de la benzina? Mira, yo recuerdo que hace un par de años las estaciones de servicios estaban quedando sin dígitos suficientes en sus carteles para poner el precio que estaba rondando los mil pesos. Hoy día estamos bastante por debajo de ese nivel. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto que están subiendo recientemente? Bueno, porque el precio de la benzina está muy vinculado al precio del petróleo. El precio del petróleo se bajó, se pegó una bajada muy importante en el último tiempo, pero ahora está repuntando de a poco, paulatinamente, un poquito. Entonces, nosotros lo que prevemos es que el precio se va a estabilizar, por lo tanto, el precio de los combustibles también se va a estabilizar, pero con un rezago, un rezago que va a ser más o menos de un mes porque sucede que en Chile tenemos un mecanismo que trata de amortiguar las alzas y también las bajas para que no nos pegue tan fuerte y no dé tiempo como planificar en nuestra economía familiar. Esperemos que sea un mes nomás, ojalá que tenga ahí toda la razón, que no siga esta alza de manera constante. O que baje el petróleo de nuevo. Bueno, directamente. Bien pues, Gabriel, yo creo que ya hemos dado respuesta suficiente también a nuestros telespectadores, así que a todos ustedes le agradecemos por enviarnos sus preguntas y también por seguir escribiendo nuestro hashtag Economía Ciudadana a través de Twitter. Te agradecemos nuevamente, Gabriel, por estar con nosotros. Gabriel Sestau, economista senior del Departamento de Estudios de Banco Santander. Muchas gracias a ustedes, un placer haber estado. Y a todos ustedes también, por supuesto, sigan enviándonos sus comentarios y sus preguntas a nuestro hashtag y ya nos reencontraremos en un nuevo capítulo de Economía Ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!